Música Hola, 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 hola Hola, mañana pechuga Hola, mañana pechuga Hola, 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 hola Pero baila, Kiko Baila, guay Vamos, mire La, 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 ya baila, viene Vamos, vuela, para el baile, ya baila, viene Vamos, vuela, para el baile, ya baila, viene La, 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 la себя Que baila, viene, se ve, lo, viene Pero que me lo tiene que pedo ruegue Velo, 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 velo Velo, 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 que a ti te digo V.A. da, irse con otro la de tu tío conmigo